¡Hola amigos del Volante! Estamos en nuestra sección perfiles y el día de hoy vamos a conocer más acerca del club Strip Tuning, un club dedicado a los carros y de modificaciones, así que me acompaña Freddy Baquedano y miembros del club que nos van a detallar más acerca de él. ¿Qué tal Freddy? Cuénteme en qué año se forma este club. Ok, nosotros nos formamos desde el 2008, tenemos como 6 años de estar en eventos, en competencias y gracias a Dios estamos todavía y nos ha ido bien. Freddy, cuando ustedes se forman, ¿cómo nace esa iniciativa de crear un club Tuning? Bueno, al principio todo empezó así, teníamos varios amigos que teníamos carros así modificados, entonces ya mirando que así en la colonia teníamos varios carros, decidimos ponerle un nombre y así fue como salió Strip Tuning. Me dice que tienen ya desde el 2008, me imagino que participan en diferentes competencias de Tuning y ¿cuáles son las categorías en las que están participando actualmente? Bueno, así es, llevamos ya tiempo participando, incluso hasta hemos ido hasta El Salvador a participar, en la categoría que participamos, participamos lo que es en Tuning Junior, tenemos categoría de Tuning Libre, JDM, tenemos Clásicos, tenemos igual Carros Racing, Corremos y todo. Bueno, aquí también me acompaña otro de los integrantes que nos va a decir algún mensaje para todos los jóvenes que les gusta el Tuning y que todavía no se atreven a modificar su clave. No, en primer lugar, buenas tardes y un mensaje para todos los jóvenes es que nos involucremos más en lo que es esto de los autos, porque prácticamente es un deporte, es el único lugar donde nos podemos sentir bien porque es el lugar donde aportamos modificaciones para nuestros autos y uno como joven, al estar en la edad de que usted sabe que a uno le gustan las cosas buenas, entonces cuando ya mira su auto bien arreglado, lo motiva para seguir adelante y un mensaje es que a todos esos jóvenes que están pensando en atar en cosas malas, que mejor que tengan un auto que se acercan a nosotros, que nosotros somos, aparte de ser un grupo, somos una familia y que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Freddy, ¿cuáles son las modificaciones que más le han hecho a ustedes a su vehículo? Bueno, nosotros como tenemos varias categorías así en los carros, tenemos Tuning, en los Tuning las modificaciones son como spoiler, pantallas en las nuqueras, pantallas de techo, tenemos lo que son modificaciones en las puertas, en la cajuela, en el tono, pintura, todo lo que es accesorio para carro, eso es lo que le hacemos nosotros. ¿Cuál es el costo para modificar un auto así como los tienen ustedes? Bueno, el costo en sí casi siempre se va bien alto porque, decir, en un juego de rines, en los spoilers, en un juego de body kit, cosas así, luces, todo eso, se va una buena cantidad de enero, más o menos depende el carro, unos 40 mil, 50 mil empiras, arriba del monto del carro. Ya para finalizar, Freddy, ¿nos puede decir cuántos miembros son actualmente del club? Ahorita tenemos como 35 miembros, sí, miembros que están siempre en el grupo, que no fallan, siempre que están ahí pendientes de los eventos, de todo. Ok, Freddy, muchas gracias y muchas gracias. Bueno, amigos, ya conocimos más acerca de este grupo, igual ustedes si les gustan ver estos carros, los pueden ver a través de Facebook, en la página de Alvolante y en la página de Strip Tuning. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!